vamos a seguir con la música que hayan se ha gustado los temas viejitos pero bien bonitos el tema del pasadismo con mucho gusto vamos a entrecernos esperando que lo este pasando bien bonito amigos y amigas que nos acompañan de diferentes puntos del estado del tango con los amigos de San Pablo de Tlapaya vamos a llevarle mas a la música mas a la música amigos y amigas hola amigos y amigas para irse con la canción del pasadistos por la familia mortera que se encuentra en Phoenix Episodna y Alcanta y Orega ahora veis con mucho gusto vamos a reemplazarnos el día de hoy la música viejita pero bien bonita para no se conoce se llama el tema del pasadistos al revés ella me creía canciones en un pasadistos en un pasadistos en un pasadistos en un pasadistos que Student al revés que de la música en un pasadistos se scary across en un pasadistos Ella seguía escuchando el disco, vivo, y se acerca de su lado para sonreírte Vi que lloraba aquí con esta canción, porque llorar el amor es así Tu amor viene, se marcha Hoy solución, solo te le recuerdo, que hay monedas que sigo hoy Por medio del amor, el amor es así, tu amor viene, se marcha Tu verás que lo que te ha pasado, se habrá perdido Y así es Ella seguía apoyada, y fue tan subvenida, por nuevo Pero al volverse de pronto me reconoció Y fui acercándome lento por entre la gente Y que esos ojos me hablaban de las doledas Y con dos horas le dije que a todos los pasaba Quise explicarle a mi voz, de aquella canción Con la compusión para que llorara una niña Y o de esa mía no tuviera, cantado, grabar Por medio del amor es así, amor viene, se marcha No hay solución, solo queda el recuerdo, tengo una gracia Porque llorar el amor es así, como viene en separación Pronto verás que lo que te ha pasado, se habrá de olvidar Se habrá de olvidar No hay solución, solo queda el recuerdo